Gracias a Bernabé por tu intervención. Muchas gracias, hermano. Bye bye. Bueno, decía yo que me enviaron una comunicación de la Procuraduría Fiscal de San Francisco de Macorís. Me la remitieron porque emana de un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República. Dice el Ministerio Público de este Distrito Judicial de Duarte informó el fallecimiento del privado de libertad de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de esta ciudad, Henderson Lizardo Pérez, alias Moreno, quien se encontraba ingresado en un centro de salud donde recibía atenciones médicas por insuficiencia renal. Las autoridades del Ministerio Público informaron que tras el deceso de Lizardo Pérez procedieron a realizarle una prueba rápida de coronavirus COVID-19, resultando la misma negativa. Indicaron en ese orden que anteriormente un laboratorio de esta ciudad le había realizado la prueba diagnóstica PCR y que están a la espera de los resultados. Lizardo Pérez había sido apresado el pasado 2 de marzo por miembros de la Subdirección Regional de Investigación Noreste de la Policía Nacional mediante una orden de arresto de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la Provincia Duarte por estar implicado en la muerte de Eliezer Cepeda Brito junto al prófugo Eduard García, quien es activamente percibido por las autoridades. Mediante un comunicado de presas informó que su vinculación a ese hecho a Lizardo Pérez el pasado 9 de marzo le habían sido impuesto tres meses de prisión preventiva. La Procuraduría está aclarando la circunstancia en que falleció este recluso. Amado, ellos explican si ellos le dieron asistencia de salud, lo mandaron a un centro, no lo debieron de, porque la prueba es una cosa. No, pero ayer yo decía, Francis, si te recuerdas, que la Procuradora General de la Corte, Carmen Alardo, me había llamado para decirme, para informarme que ellos le habían pedido al director del hospital que les enviara un médico para que lo atendiera allí por el tema del otro lado, la dificultad, el riesgo que corre. ¿Pero se arriesgaron ellos entonces? ¿Quiénes? ¿En la Procuraduría? No, 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 se arriesgó el médico que sabe cómo hacerlo y me imagino que estaba... Pero el médico, no, no, me refiero al riesgo que corrió con un, con ya, y terminó con la muerte. Porque entiendo que a pesar de que está preso, si está en una condición de dificultad, era internarlo con una custodia ya, yo entendía, no se hace. Sí, sí, claro, pero lo que te quiero decir es que ellos quisieron confirmar... Y se le diera la tensión, es lo que yo empiezo, es lo que yo pienso. Ellos quisieron confirmar la situación del interno porque él estaba en el cuartelito de allá abajo del Palacio de Justicia. Entonces lo confirmaron con una prueba rápida que se le hizo del hospital San Vicente de Paúl, un médico que fue a hacérsela por pedido de la Procuradora General de la Corte. Eso fue lo que ella me explicó. Pero si te fijas, el riesgo está en que si él presentaba dificultad de salud, se sentía mal, aunque le hicieran la prueba, lo que debió de estar es asistido para tomarle muestra de qué es lo que... Es decir, hacerle los análisis. Ya, bueno, bueno, ahí está el comunicado, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía de San Francisco. La condolencia es solitario. Así es, así es, así es. Bueno, miren, la Organización de Estados Americanos acaba de enviar, de concluir el informe que dio producto de la investigación que se hizo a la suspensión de las elecciones en febrero. ¿De qué te ríes, Julio? ¿Y de qué te ríes, Amado? ¿De qué te ríes? No, porque yo pienso que independientemente de todo, eso del informe, el resultado final de la investigación pudo haberse dado antes de las elecciones de marzo. Porque, en definitiva, finalmente, cuando usted lo ve, usted ve lo que ve es un informe insulso, cuando usted lo lee, y un párrafo donde ellos dicen que no hubo mayores complicaciones, que no hubo mayores dificultades, que el gobierno actuó correctamente, que fue un fallo informático, que se produjo producto de una desgarantía, digamos, de la construcción, de la preparación del software que se utilizó para las elecciones. Miren, la Organización de Estados Americanos, lamentablemente, ha sido todo el tiempo una organización poco creíble. Ha habido su momento, ha habido sus circunstancias históricas en las que ha estado a la altura de las circunstancias, pero siempre ha sido así. Yo recuerdo que, en una invitación que le hicieran a Cuba, a principio de la instauración del régimen castrista en Cuba, creo que fue en el 61, fue a representar a Cuba, el Néstor Che Guevara, el Che, el famoso Che por antonomasia. Y yo recuerdo que, en esa actividad, él manifestó que la Organización de Estados Americanos era organización de colonias yanquis. La organización de colonias yanquis, decía él. Y lo decía precisamente por la actitud que ha asumido durante todo el tiempo la Organización de Estados Americanos. Fue esa misma OEA que autorizó, que vio con buenos ojos, una invasión a la República Dominicana en 1965. Y no es rencor, no es que uno sea rencoroso, sino es que eso del 65 se puede combinar con el tema de Granada. ¿Se acuerdan de Granada? Un paísito chiquitico que hay en el Caribe. Que en una ocasión, producto de una situación política, los americanos invadieron supuestamente para proteger a sus nacionales, que no estaban en riesgo, y aplastó a aquella nación en poco tiempo. Y eso, todo eso lo aceptó la OEA. Entonces, estamos hablando de una organización sin credibilidad. Y ahora, con este señor que está ahí al frente de la OEA, al magro, que lo que ha hecho, que lo que es un verdadero político, es lo único que ha sabido hacer, moverse en aguas tormentosas, en arena movedizas, con la finalidad de lograr mantenerse en esa posición, tratando de ser gracioso con todo el mundo. Y ser gracioso con todo el mundo en la OEA, implica ser gracioso más con Estados Unidos que con nuestra nación. Entonces, definitivamente, la OEA ha sido una institución, es un grupo de colonias yanquis, como le llamó el Che en su momento, porque en definitiva no ha cumplido el cometido para el cual fue creado. La idea era crear una institución que protegiera a América, una institución que tuviera cercana... ¿La verdadera integración de los pueblos americanos? Una institución que tuviera cercana a América, una institución que pudiera hacer eso que dice Francia, integrar a todo el pueblo, pero a los pueblos, no a los políticos ni al interés que tenga Norteamérica sobre su traspatio que es la República Dominicana. Lamentablemente, nuestro país, producto de la pugna histórica, desde el mismo momento que se proclama la primera junta central gubernativa, y del mismo momento en que Duarte echó un paso atrás, cuando no aceptó la presidencia de la primera junta central gubernativa, y eso provocó que la oligarquía, los conservadores, asumieran el poder político y hayan mantenido durante tantos años el poder político con algunas honrosas excepciones. Mutea, Francia, y mutea. Bueno, eso es lo que... Ahí está Vianel haciendo el desayuno. Bueno, señores, eso es lamentable, como decía Francia, el tema de la OEA. Uno a veces dice, bueno, pero no tenemos quien nos defienda. Claro, no vayas a buscar defensa a la OEA, sobre todo si los intereses norteamericanos están de por medio. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Óyeme algo. Y lo grave de esto es que en momentos de crisis se utiliza la información porque sabemos que hay un equipo que trabaja para promover el bienestar y el buen funcionamiento de este gobierno, y para quitarle un poquito de culpa de lo que pasó el 15 de febrero. Esta misma institución es la que promueve la unificación de la isla, y ese señor que vino aquí a hacer campaña para... Es verdad. ...buscando el voto en febrero para la OEA. Sí, sí. Le proporcionó estos datos, pero en su propio informe no pueden desmentir que hay irregularidades. Así es, así es. Porque hacen referencia a lo que encontraron y también debieron y tuvieron que hacerlo de que ellos no hicieron ningún estudio forense. Esos fueron los equipos que ellos les proporcionaron que se iban a tocar. Aquí se dice al ojo por ciento. Al ojo por ciento. Mientras tanto, Francis y Amado, Amargo, cogió su voto y se quedó. Y se quedó. Otra vez. Se quedó. Y la República Dominicana cayó, porque este es un gobierno que busca todo el que lo halague. Yo le digo Amargo a él. Amargo. Sí. Ah, bueno, sí. Amargo. Bueno. Bueno, señores, indudablemente que... Pues gracias, Amado. Sí, cómo no estamos en una situación, ¿verdad? Que en la política uno a veces... A veces uno dice, bueno, pero hay que olvidarse de esto. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de... Pero qué va. Hay que seguir porque uno no puede echar hacia atrás. La lucha tiene que mantenerse. Vamos a ver.